En la carrera novena con Calle 11, sector céntrico de San Gil, se registró un caso de intolerancia donde un sujeto agredió con arma punzante a una mujer, la cual sería su expareja sentimental. La herida fue propinada con un palo de pincho en el rostro de la víctima. Allí se captura un ciudadano el cual arremete contra su expareja sentimental, causándole una lesión herida abierta a la altura de la cara, por ello fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. El ciudadano arremete contra la integridad de su expareja sentimental con el palo de un pincho. Por fortuna la lesión en el rostro no fue de gravedad para la mujer, la cual se recupera de la herida. Mientras tanto el presunto agresor fue capturado y judicializado y gracias a la denuncia de la víctima se adelanta un proceso en su contra por el delito de lesiones personales. Ellos se habían dejado hacía cuatro meses, estaban con intenciones de reconciliación, pero tuvieron este impase y el ciudadano fue capturado y dejado a disposición por lesiones personales.